muy buena gente sea bienvenido yo soy muy bien estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy nos toca hablar del nuevo evento que se llama flores del sueño y voy a hablar un poquito más de este evento como pasarlo como realizarlo y estar al día con el evento de antemano chicos los invito al especial de la 2.3 de genshin impact que vamos a ver en un momento poquito la información vamos a estar aquí en la parte de atrás les tengo lo que es la información del evento aquí vamos a tener el chat en vivo ya está puesta la hora en la parte de aquí ya usted puede añadir su recordatorio en la cajita de información de este vídeo ahí van a encontrar el link y no está en mi disco porque en el disco ya hice el aviso y ahí se el anuncio pues si quiere acompañarme mañana a las 7 de la mañana ahora méxico vamos a estar un poquito antes a las seis y media y posteriormente vamos a estar también comentando la versión en inglés está probablemente sea la versión en china y no vamos a ver pues obviamente los eventos los nuevos personajes como son hito y goró que son de elemento geo pues también al parecer también va a venir albedo y pues bueno ahí vamos a tener toda una 2.3 de full pero este es un resumen rápidamente breve les recuerdo antes de irme a la información de este vídeo realmente que es el del evento de las flores pues ahí les dejo en la parte de abajo el link para que usted esté pendiente y le dé al recordatorio para ver el especial así que nos vemos en ese especial y continuamos con la información del nuevo evento muy bien chicos tenemos que la información en el evento recuerden que esto siempre lo tengo del foro del juego así que vamos a empezar por ahí tenemos el evento flores del sueño como jugarlo pues bueno primero que nada este evento está hecho por la florista o la florería de sakuya una florista de inazuma está organizada una novedosa actividad promocional ya hemos tenido otros eventos similares a este que fue el de la cámara para aquellos que son nuevos era una cámara la cual tomaba fotos raras vale tenemos que tomarle fotos a las diferentes plantas del iu es si no me recuerdo esa ese evento pues más o menos es lo mismo vale vamos a poder jugar la información relevante para poder jugar el evento va a ser mañana a partir de las 10 de la mañana es decir después de que termine el avance o la introducción a la 2.3 que nos va a ser mi hoyo recuerden que van a dar 300 proto gemas 100 por cada cada 10 minutos del evento que tarda como media hora una hora más o menos el evento así que hay que estar pendiente porque son 300 proto gemas vale en este caso va a empezar el día 12 es decir mañana las 10 de la mañana iba a terminar el día 22 siendo que el día 19 20 21 y 22 4 días nos van a dar posteriormente por si no logramos hacer el evento para cambiar flores con compañeros y que todos pues obviamente podamos tener el máximo puntaje de objetos recuerde que si no tiene amigos en la lista pues en este canal podemos ayudarle simplemente suscribirse al canal comenté en el disco y en las transmisiones de todos los días de 10 de la mañana perdón de 10 de la mañana de 10 de la noche a 12 o 2 de la mañana dependiendo sea la situación de lunes a viernes pues bueno ahí puede conectarse y pedir ayuda para que si le hace falta una flor nosotros podamos ayudarle hay bastantes personas que están gustosas de poder ayudar vale cómo poder participar obviamente para poder participar en este evento como es un evento de la regla jatera y un evento de flores o de siembra pues básicamente necesitamos tener rango 30 y haber desbloqueado la regla jatera que es una una emisión que dan en la lluvia si no me recuerdo la da jan fey junto con la abuelita tenemos por cómo se llama ahorita y la parte también aquí no lo menciona pero también hay que tener liberada la plantación de semillas de usted no tiene bueno creo que no debe ser necesario que nos menciona pero si no tiene liberada la plantación de semillas que es el rango 4 de recompensa o de reconocimiento en una suma pues tampoco va a poder probablemente plantar vale podemos jugar básicamente durante el evento tras completar la misión de introducción flores de ensueño siguen las indicaciones del mapa hasta la floridería floristería de sakuya en la suga canjea semillas etcétera vale dónde está ubicada precisamente sakuya pues básicamente está abajo a un costado del herrero hajime que así se llama hajime con h aquí y allí no se llama con h y está donde encontramos la vez pasada el evento este que era como de laberinto que teníamos que como tower los juegos defender como juego de todos buenos defender no recuerdo exactamente el nombre pero también estaba en la misma posición vale así que por ahí no hay tanto problema está al lado del árbol del árbol de sakura de que tira cositas rosadas vale donde recogíamos también algunos materiales de cerezo el árbol cerezo donde recogíamos materiales para hallaca vale ahí al ladito está básicamente entrando al pueblo principal de la ciudad de inazuma durante los seis primeros días del evento podrá recibir seis semillas de flores de ensueño y otras recompensas al entregar los materiales requeridos a sakuya vale esto que quiere decir que nos va a pedir ella por ejemplo en este caso en la foto nos pide algas ya nos pide algas pues nosotros le entregaremos esa alga y ella nos va a dar al parecer nos va a dar como mora o dinero y nos va a dar seis plantitas de un tipo al azar o una bolsita que nos dará pues obviamente puede plantar la imagino que esperar unos días porque así para plantar tarda aproximadamente 24 horas así que no sé cuánto vaya a tardar así que ojito con esto no vayan a dejarlo pasar porque si la plantación de estas cosas tiene tiempo pues se les puede ir el evento así que muchísimo cuidado con esa parte de hacerlo lo más pronto posible y cuando nazcan esas flores es decir después de haber plantado las semillas y nazcan las flores pues posteriormente podremos cambiar perdón podemos entregar esas flores a esta persona a sakuya y probablemente nos dé recompensa vale esa es la parte de por ahí vale bien continuamos en la parte de abajo dice sakuya preparado tres distintos tipos de semillas que son las flores que están aquí que podemos ver aquí arribita aquí aparecen varios tipos de flores vale el sueño cada día te entregará un tipo al azar esto es lo que les decía no van a salir siempre las mismas es posible que cada jugador reciba un tipo distinto de semillas así que puedes acceder al mundo de tus amigos para intercambiar semillas con esto que quiere decir que te pongas de acuerdo con nosotros suscríbete al canal y al disco para que ya sabes pues tengas todas las semillas puedes conseguir para recompensa podrás plantar tus semillas en las raíces especiales campo exuberante de la reja tetera que gente que está aquí usted ya tiene los seis campos no tiene ningún problema seguramente tiene dos de ellos vale y tras un tiempo que esta es la parte que no te dicen pero tienes que saberlo tras un tiempo crecerá y se convertirá en una flor de ensueño aleatorio vale así que hay que plantar bastante y con tiempo y anticipación si limpia el campo mientras la semilla están creciendo no podrá recuperar esto que quiere decir que si borramos por ejemplo mientras están creciendo en el tiempo y queremos poner otras pues se van a eliminar ese tiempo y vamos a perder la semilla así que muchísimo cuidado con eliminar cosas que estén ya plantadas durante el evento puede decorar los estantes de flores cerca de sacuya con tu flor del sueño podrá redecorarlo siempre que quiera esto ves para que tú pruebes porque van a estar los tres estantes que vemos aquí en la foto estos que están aquí lo voy a poner más cerquita para que usted lo vea perdón esto que está aquí estos estantes que están aquí pues básicamente usted lo que va a hacer pero que van a estar si no me recuerdo los tres ahí y tú vas a poder ponerle florecitas como tú quieras al final vas a poder cambiar los tres estantes y tienen las y los los requerimientos que sacuya te pida vale y completa la misión es pertinente podrá obtener paquetes de jardinería de sacuya y elegir el estante de jardinería que te guste más los estantes de flores y las flores del sueño que obtengas durante el evento se guardarán de manera permanente en tu relaja tetera que es lo que ya les acabo de decir vale uno de estos va a traer uno de estos durante el evento completa las misiones para obtener hasta un máximo de tres paquetes de jardinería de sacuya en el inventario objetos valiosos para utilizar tus paquetes de jardinería de sacuya una vez que hayas confirmado el estante de flores que quieres no podrás cambiarlo así que una vez que cojan su estante que ya le mostré en la parte de arriba no podrán cambiarlo así que es cojan bien te recomendamos que pases a ver a sacuya para obtener una vista previa del diseño que son los que les dije que van a estar allí al lado de ella vale una vez que finalice el evento los frases sueños obtenidas se guardarán como objeto de decoración en tu inventario pero no se guardarán aquellas semillas que no hayas cultivado es decir si sacaste las flores perdón sacaste las semillas y la guarda te nunca la planta que pues se van a la fregada y no vas a tener las flores para ponerlas en los estantes vale así que ojito con eso vale durante el evento durante el evento habrá la interfaz de regalo de flores esta interfaz donde nosotros vamos a cambiar poquito con esto donde vamos a cambiar las flores vale para las flores sueños que tus amigos necesitan y regalárselas también puedes pedirle a tus amigos que te regalen flores en sueño a través de esta interfaz podrás haber un retraso de varios minutos de acuerdo al pues obviamente quien te lo envía después recuerden que no vivimos en zonas muy cercanas y además tenemos que informarnos primero con servidor y el servidor con tu amigo y tu amigo con el servidor y luego el servidor contigo para que haga la revisión pero por lo general siempre es rápido no tarda ni un segundo por lo general pero hay que tener eso en cuenta vale podrá guardar hasta un máximo de 50 flores regaladas por tus amigos una vez que supere ese límite las flores que recibas serán destruidas vale poquito con eso vale información importante solo podrás cambiar semillas una vez al día esto obviamente ya lo dijo arriba las recompensas se actualizarán diariamente por lo que si no canjea las semillas un día perderás esa oportunidad es lo que yo le venía diciendo no pierdan el día consigan lo que necesiten y también las cosas vale para obtener las protegemas y demás cosas que vienen como recompensas al final no puedes tener más de 20 flores del sueño de cada variedad al mismo tiempo esto también es una putada pero bueno y supera este límite no podrá obtener más flores de ese tipo en raíces esenciales campo de su gran tenida entre los regalos de tu amigo una vez que el evento finalice obviamente que yo lo que ya les decía ya no podrás cambiar las semillas pero del 18 al día 22 que son cuatro días aproximadamente va a poder cambiar con tus compañeros si se te olvidó cambiar alguna pues vas a poder compensar por ahí las flores no las semillas ojo con eso vale así que hay que tener bastante flores recompensa del evento vale cuando complete todas las misiones podrás escoger tus estantes de flores de entre los tres paquetes de jan y de sacuya también podrá obtener flores de ensueño protogema materiales de mejora de personaje ingenio del héroe minerales de refinamiento mítico moras y otras recompensas vale aquí están las recompensas no sabemos exactamente si cada vez que cambia un paquete de ganadería te van a dar un estante así que tengan mucho ojo con eso y el primer estante que recojan recojan lo bien para que no vayan después a lamentarse esto no quiere decir que no van a poder obtener los otros estantes probablemente los estantes y solamente te dan uno este evento probablemente te den siguiente evento de este mismo que den el otro y así sucesivamente hasta que tengas los tres si te lo logran a los tres aquí pues ya garante si no pruebe aquí tenemos las recompensas y eso sería la parte del evento vamos a ver un poquito más cómo funciona el evento en el gameplay que nos mostraron en la el avance de las 2.2 así que se los pongo en pantalla y hablamos un poquito de ello el chico aquí tenemos lo que es la participación del evento a este guapo mire mire esto tiene esa carita tenemos lo que es la parte del evento que aparece en el avance de las 2.2 que nos hicieron hace ya tiempo vamos a ver aquí pues básicamente de qué va el evento en la parte de gameplay vamos a ver cómo funciona hay cositas que las imágenes que les mostré al principio pues no te las muestran pero aquí sí que te las van a mostrar vale vamos a ver que nos tienen que mostrar bien aquí tenemos los tres tipos de bolsitas que nos van a dar yo pensaba que era una bolsita por cada flor pero al parecer no cada bolsita va a traer tres tipos de flores o lo cual tendremos nueve tipos de flores vale por ahí esa información es con el gameplay pues se entiende un poco mejor yo les decía que podíamos enviar regalos a nuestros compañeros al parecer no le vas a poder enviar una le va a poder enviar una de cada me imagino cada una de cada tipo de las flores con lo cual me parece bastante bien no sé si podremos enviarle más de una porque no lo muestra ahí pero ahí está también nos muestra que por ejemplo a la hora de recoger las flores que es lo que yo les decía las recogemos en el campo que se está plantando que está la parte donde se planta y vamos a poder y con sacu ya vamos a escoger el mueble como pueden ver aquí podemos cambiar para verlo visualmente y le vamos a poder poner en los tres pisos porque trae tres pisos vamos a poner ponerle las flores que nosotros tengamos en nuestro inventario ya he hecho esto que quiere decir que vamos a poder decorarla a nuestro gusto y poder elegir correctamente cuál es la flor que realmente nos interesa o que es tante para pues obviamente que se vea bonito dentro de nuestro evento dentro dentro de nuestro nuestra casa de nuestro dentro de nuestro hogar y bien chicos eso ha sido la parte del evento espero les haya gustado y por eso pues bueno eso ha sido el evento chicos espero les haya gustado espero que se lo hayan pasado bien espero que lo hayan disfrutado y 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